Es muy importante prepararse la entrevista y no ir con las manos vacías, por así decirlo. Creo que hay que ir sabiendo muy bien sobre la empresa, sobre el puesto al que estás aplicando y sobre todo el interés que tienes en trabajar ahí. No con las cosas preparadas en la cabeza, de ser un robot y decir las cosas, pero sí con las ideas muy claras. Si sabes que va a ser una entrevista extensa, que te van a hacer preguntas tanto tu currículum como cierta parte de la entrevista en inglés, eso también preparártelo. Nunca sabes lo que te van a preguntar exactamente, pero sí un poco hacia dónde va encaminada la empresa y sus intereses en ti. Entonces prepararte parte de la entrevista en inglés y en el fondo hay que estudiar un poco, estudiar sobre la empresa, estudiar un poco el inglés, pues si está un poco oxidado, pues intentar retomarlo un poco y luego saber muy bien lo que vas a explicar sobre tu currículum, qué quieres remarcar, qué no, prepararte muy bien la parte esa de entrevista sobre ti mismo.